Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Bienvenidos a la primera versión de mi tier list de SSR Quiero explicar antes de empezar este vídeo que esta versión es una versión muy beta El juego lleva 5 días y al igual que esta tier list, la mayoría que hayáis visto Que estoy seguro que habéis visto muchas tier list de diversos creadores de contenido Os aseguro que son tier list que dentro de mucho tiempo Bueno, de mucho tiempo no, dentro de bastante poco tiempo estoy seguro que cambiarán Se descubrirá que algunos personajes que se están poniendo bastante por debajo Estarán bastante más por arriba Y os lo digo porque esta tier list al final la he confeccionado con vuestra ayuda Esta tier list la hemos hecho todos y todas juntos en directo Y bueno, yo creo que he aprendido bastante Pero al final es lo que os estoy mencionando Algunas personas me dicen, no, este personaje está más arriba O no, este no debería estar en tier B Yo lo uso y es mi personaje principal y me parece increíble, me parece espectacular Y ya os digo, es que al final en 5 días desde la salida del juego Lo único que te puedes centrar en hacer es leerte las habilidades de los personajes E intentar adivinar por mecánicas cuál será mejor y cuál será peor Hay algunos que ya se han podido probar a ciencia cierta Gente que ya ha llegado a jugar mucho, que ha gualeado, que ha metido dinero Que ha subido bastante en el PvP y ha podido comprobar que hay algunos personajes Por ejemplo, que para PvP son excepcionalmente buenos Y luego ya estaría el tema de limpiar contenido del juego Ya no solo de PvP sino a nivel de historia, a nivel de eventos, etc. Pero ya os digo, el juego lleva 5 días Con lo cual hacer una tier list ahora mismo lo veo muy complicado Por no decir imposible De igual manera aquí tenéis mi primera tier list Que es algo que me habéis pedido muchísimo Y por algo os la traigo Así que espero que os sirva, espero que os ayude Y más adelante, seguramente antes de la salida de Global Tendréis una segunda tier list para ayudaros a, bueno, re-rolear Que al final es lo que busca la gente con este tipo de contenido, ¿no? Re-rolear y sobre todo saber decidir a qué banners tirar Al final es un juego gacha, los recursos son muy limitados Y la gente quiere saber cuáles son los mejores personajes Para no malgastar sus recursos Ya os digo, las tier list es un contenido que suelen tener bastantes visitas Y entiendo por qué Pero no quería traerla porque creo que no estoy preparado para traerla Como, ya os digo, el 90% de la gente que ha subido ya su propia tier list Pero bueno, es mi forma de ver las cosas Espero que os sirva Espero que os ayude Así que empezamos El primer personaje El único que se va a quedar en la tier B De nuevo, yo creo que esto más adelante cambiará Pero esto es algo que muchísimos habéis coincidido en ello Y precisamente por esto voy a iniciar un reto En el cual voy a empezar una cuenta con Nozzle Mi objetivo va a ser jugar con Nozzle Ver hasta qué punto es este personaje llegar Ver hasta qué punto es este personaje capaz de llegar Y lo más normal es que intente hacer un combo con Fuego León Porque la verdad es que su habilidad con Fuego León es bastante interesante Así que lo que haré será intentar sacar a fuego para combinarlo con Nozzle Este personaje creo que es bastante menospreciado Por el punto de que sus habilidades no hacen muchísimo daño Al final es un personaje de buffer Su objetivo no es hacer daño Insisto, yo creo que se va a menospreciar un poco a los personajes Que son capaces de hacer menos daño Exceptuando a los que pues buffan el daño O básicamente te ayudan a sobrevivir Como algunos tanques, sobre todo en PvP Pero es un personaje muy interesante Porque no te ayuda a hacer más daño Sino que te ayuda a recibir menos daño E insisto, lo que le gusta a la gente es terminar las cosas lo antes posible Pero yo creo que esto más adelante Posiblemente sea muy interesante Reduce el ataque mágico que recibe de los enemigos Perdón, en un 44% Es súper interesante Y también el weapon disarm hace que reduzca el daño Que hacen los enemigos en X porcentaje No recuerdo exactamente cuánto es Porque no aparece por aquí Pero bueno, os lo puedo enseñar Un 34% el daño que hacen los enemigos Al final son mecánicas bastante interesantes También los enemigos van a perder puntos de habilidad Lo cual es súper súper fuerte Insisto, las habilidades de los personajes suelen ser las habilidades más potentes Y al final también un combo con fuego león Que es bastante interesante para suplir un poco lo que es la carencia de daño Aplicando poison Lo cual es bastante interesante porque es daño porcentual Cosa que también hace con el básico Y al final incapacitar también a los enemigos Que incrementa el daño que reciben un 50% Esto está muy bien A mí me parece un muy buen personaje Pero de nuevo Por básicamente Conjunto de gente Que me ha dicho que este es el peor personaje del juego De hecho Mucha gente dice que es peor que un R Pues básicamente se queda en la tier B Y ya estaría Siguiente personaje También de buffer En este caso Charlotte Charlotte es un personaje muy interesante Pero se va a quedar por aquí Entiendo también por su falta de daño Es un personaje muy 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 fuerte Por esto que estáis viendo por aquí La marca La marca lo que hace es que si un enemigo es derrotado Cuando tiene esta marca Te va a dar un turno adicional Y un juego por turnos Por si no lo sabéis Un turno adicional Está roto Está muy roto Aparte va a ser capaz de bajar la defensa de los enemigos en un 50% Lo cual es muy pero que muy interesante Aplicarles también veneno Reducir sus ataques Y en el caso de los ataques combinados También incrementar el daño que reciben en un 70% Tiene un ataque combinado con sol Que en este caso tampoco le doy mucha importancia Porque dudo Y digo dudo Que se vaya a utilizar un personaje como sol Por mucho que Que sea muy interesante Por el tema de aplicar la marca Y demás Por muy interesante que sea Por el punto de que De que no creo que merezca la pena Llevar un personaje SR Por encima de un SSR Que ojo De nuevo Cual me equivoco Y más adelante son turbo increíbles Y ya os digo Súper súper fuertes Así que tampoco le quiero dar mucha importancia Me parece un buen personaje Sobre todo por esta mecánica De hecho He visto algunas tier lists por Twitter Que la ponen más arriba Pero Insisto En función de De lo que ha dicho la gente del chat Y tal Pues se ha quedado quedando por aquí ¿No? Siguiente personaje Fuego Fuegoleón es uno de los dos personajes promocionales Que hay dentro del juego Sin contar los seasonals Porque está Yami Y está Fuego Y Fuego se queda bastante por abajo Siendo uno de los pocos DPS verdes Del juego Porque creo que estoy prácticamente seguro De que es un personaje verde Correcto Uno de los pocos atacantes verdes Del juego fuertes Se queda a medio gas Y teniendo en cuenta que es Fuegoleón Es un poco irónico Os explico por qué Fuegoleón depende mucho de esto ¿Qué es lo que pasa? Que estamos valorando un personaje Únicamente por lo que es capaz de hacer No estamos valorando al personaje En un equipo de 4 Como estáis viendo por aquí Tiene un 50% de aplicar el burn Y esto va a condicionar mucho Lo que es capaz de hacer más adelante Si eres capaz de llevar a otro personaje En el equipo Que sea capaz de aplicar burn Que sea capaz de aplicar cualquier otro tipo de debufo El personaje va a brillar Indistintamente de si este 50% acierta o no El burn es una mecánica muy interesante Porque se estaquea hasta 3 veces Y hace daño al principio del turno Equivalente al 15% del ataque Entonces puedes meter unos capones Realmente increíbles Cada vez que empiece el turno del enemigo Pero como estáis viendo por aquí Aplicando el burn Si tiramos luego el ultimate Que tiene un multiplicador espectacular Súper, súper fuerte El ataque de tu personaje Va a incrementar en un 40% Si el enemigo está recibiendo un dot Es decir Tiene poison Tiene bleeding Tiene veneno Poison y veneno es lo mismo Pero bueno ya me entendéis Y otro tipo de efectos de daño en el tiempo Que hay dos más Que ahora mismo no recuerdo el nombre Creo que era El de electricidad Y otro más Que no recuerdo ahora mismo cuál es Pero vaya La cosa es que le vas a meter Un capón increíble Y si subes la habilidad Más aún Como estáis viendo por aquí Otro 20% Y otro 60% Es una barbaridad ¿Cuál es el problema? Y por lo que creo que mucha gente Lo ha puesto por aquí abajo Es que por sí solo Solo un 50% De las veces va a funcionar Pero a mí me parece una bestia Para el mejor DPS verde Que hay ahora mismo Eso yo creo que es innegable Más adelante supongo que cambiará Pero Súper fuerte Súper, súper, súper fuerte Pega unas toñas increíbles Pero se va a quedar ahí Es lo que hay Uno de los personajes promocionales del juego Se queda por ahí Quien de personaje Leo Y aquí es donde discrepo yo un poco Por si no lo sabéis Leo ha sido mi primer SSR Y ha sido mi primer personaje a nivel 100 Me encanta Me encanta Leo Es un personaje que es capaz de hacer daño en área De forma bastante consistente Aplicando burn Que como sabéis es bastante fuerte Y también tiene lifesteal Que es una mecánica Que teniendo en cuenta Que los healers no están muy bien equipados ahora mismo Y los healers da toda la sensación De que van a depender mucho más del equipamiento Que otro tipo de personajes Para brillar ¿No? Pues el self-healing Que tiene este personaje Me ha ayudado muchísimo En algunas stages Teniendo en cuenta La falta de healing ¿No? Entonces A mí me parece muy pero que muy bueno Lo tiene tanto en el básico Como en la ultimate Luego burn Como estáis viendo por aquí Lo cual está bastante bien Y el único problema Que supongo que hay mucha gente que le ve Es que Sus habilidades En particular La habilidad Principal La habilidad de la E Escala con tu vida Y un personaje DPS Que escale con vida No es algo que suele ser tan llamativo ¿No? Porque Pues bueno El resto de habilidades Se Lo sufren un poco ¿No? Si estamos viendo por aquí Que escalan con tu ataque Y tu ataque mágico Pero luego hay algún punto En el que escala con tu vida Pues es como Vale Pues potencio una habilidad Y la otra se queda coja O potencio esta Y las otras dos Se quedan cojas Evidentemente Pues bueno Imagino que se queda un poco Por abajo Por ello ¿No? Pero en general Es un personaje bastante decente Los ataques combinados Ayudan muchísimo Y a mí me parece bastante fuerte La verdad Me parece muy 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 bueno Ya os digo Me ha ayudado muchísimo Pero Se va a quedar por aquí abajo Porque También esto es algo Que no le ayuda Es rojo Y los personajes rojos del juego Los que están más por arriba Están exageradamente rotos Muy 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 rotos Pasamos con William He de confesaros Que tenía más personajes En la tierra Antes de hacer Esta tier list Pero William Es demasiado fuerte Lo he estado mirando antes Y me parece injusto Que se quede tan abajo Porque con el básico Puede stunear Cosa que hace que El rival pierda un turno Lo cual es una barbaridad O sea Es súper bestia Es una chance bastante baja Pero Es muy buena O sea Increíblemente buena Y es El mejor support Unitarget Del juego El mejor O sea Es una barbaridad Le está metiendo Un ataque incrementado Más 4 Una speed Más 4 Y luego la estamina La está bufando Si la estamina Está por debajo Del 50% O sea Te acelera el turno Que para quien no sepa La estamina lo que es Es la barra amarilla Que es lo que significa Que estás más cerca O más lejos De tu turno Una bestia Es una bestia Luego ayuda con la ulti Haciendo que reduzcas El daño que recibes En un 34% Y luego aparte Te mete un counter Que es interesante Porque si ese counter Se lo metes Básicamente A A Yami Por ejemplo Lo veremos más adelante Que es un personaje Que va a estar por ahí arriba El counter Como estáis viendo por aquí Se lo aplicas Al aliado Que más ataque tenga El counter Dura un turno Esto es algo Que yo no sabía Porque yo no tengo a William El counter Dura un turno Pero dura un turno Y todas las veces Que ese aliado Reciba daño Va a hacer el counter Va a meter un golpe Y eso es una barbaridad Porque imagínate Que todos los golpes Van a tu DPS principal Que es en este caso Yami Y devuelve tres golpes O cuatro O dos Los que hagan falta Con que devuelva uno Es suficiente Es una barbaridad Es súper fuerte Y me parecía injusto Dejar a William En el A Porque a partir de aquí Yo creo que todos los personajes Destacan mucho Por X o por Y La verdad Pasaríamos con el siguiente personaje No hay orden aquí O sea no creo que un personaje Este por encima de otro O por lo menos No es mi intención Hacer esto Así que nos ponemos Con Jack the Ripper Este en la beta Estaba un poco Bastante más roto La verdad Ahora no está nada mal Ni muchísimo menos 60% de aplicar bleed Muy interesante Un buffo muy fuerte Que incrementa la penetración Incrementa el creep rate 60% de aplicar También un incremento de speed Y luego pues Una ulti Muy pero que muy fuerte Con un muy buen escalado Siendo uno de los personajes Azules Con más daño Single target Por no decir el que más Diría yo Porque el Yami azul El Yami seasonal También destaca un poco Por el daño en área Y por sus utilidades Este personaje también Tiene un muy buen combo Con el Yami rojo Y realmente es Una auténtica bestia 80% de aplicar bleed Que básicamente Hace daño continuo Ya sabéis Con el daño El 5% de la vida máxima Y luego Incrementar su damage Por cada buffo que tienes Teniendo en cuenta Estas mecánicas Y las que le puedes añadir Los demás buffos Que le puedes añadir Pues la verdad Es que es un personaje Que puede irse de madre Muy fuerte Un ataque combinado Con Yami También bastante potente Así que En general Muy buen Muy 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 buen Personaje De hecho me atrevería A decir que El personaje azul Más potente del juego Sin desprestigiar En exceso Al Yami seasonal ¿Vale? O sea no quiero tampoco Desprestigiar en exceso Al Yami seasonal Porque me parece un poco Injusto Pero bueno Sin más Siguiente personaje Mars Los tanques están rotos Y esto es algo Que a lo mejor No se valora tanto En el contenido habitual Del juego Pero los tanques Están rotos ¿Por qué? Por el taunt El taunt es una habilidad Que en PvP Os va a ayudar A una auténtica barbaridad ¿Por qué? Porque vuestro objetivo Es que vuestros DPS Vivan el máximo tiempo posible Para poder matar A los del rival Es lo que pasa Y los matan Se acabó Entonces tener taunts Está roto Taunts Barreras Protecciones Barrera incluso Por encima del healing Porque el healing En el juego A día de hoy No es tan potente Falta mucho por escalar Cuando escale ya veremos Pero el healing De momento No es tan potente Mecánica como el taunt Con el básico 60% Que pasa a ser Un 80% O sea prácticamente Ya tienes que tener Mala suerte Para que no ocurra Mecánica es como stun Cada dos Cada tres turnos Que bueno Puede no ocurrir Porque puede no ocurrir Es un total un 60% Pero ahí está Mecánica es como stun A un enemigo ¿No? Y luego Una mecánica de ultimate Que va a extender Los debuffos del rival Lo cual viene Increíblemente bien Y aparte Va a reducir el daño Que recibes En un 34% Entonces es Súper Súper interesante En general Es un Es un personaje Bastante decente Como estáis viendo Por aquí Con el ataque combinado También tiene probabilidad De stunear Tiene un ataque En conjunto con lotus Que es un personaje También muy decente Para el pvp De hecho Creo que este es Un combo de pvp Increíble Y es que como estáis viendo Por aquí También tienes probabilidad De meter el taunt Con el ataque ultimate Con el combinado Perdón Con lotus Así que es súper Súper interesante Con lo cual Pues bueno Bastante fuerte Ya os digo Los tanques creo que Están excesivamente fuertes Para pvp Con lo cual No quería dejarlo Más abajo También estaba aquí En un primer momento Pero creo que Siendo el único tanque Que va a estar en la tier S Porque el otro va a estar En la tier más alta Creo que se merece Estar por ahí Vaya Real Un debuffer También muy interesante Es capaz de meter Muchos stuns Muchas cosas Y lo más interesante Quizás sería la ultimate Que como estáis viendo Por aquí Mete stun en área Stun en área Eso es una barbaridad Una auténtica barbaridad Y como estáis viendo Por aquí Pues mete muchas cositas Que si defense reduction Que si dispele a buffos Que esto es muy bueno Esto es de las mecánicas Que solo tiene este personaje Diría yo Por lo menos de SSR Así que es bastante fuerte Y por último El bloqueo de buffos Y es que básicamente No puede recibir buffos El enemigo Cuando tiene esto activo Esto es muy interesante Porque el pvp Es automático Por si no lo sabéis En el pvp El rival Los turnos que tiene Son Como decirlo Son No los decide el rival Es una máquina Lo que controla El equipo del rival De momento Más adelante A priori Deberían entrar las RTAs Pero de momento La máquina Controla el equipo del rival Entonces Si tú metes esto Y el rival Se intenta buffar No va a poder Pero es que lo va a intentar Entonces es muy Pero que muy interesante Este personaje También de cara al pvp Para pve No me parece El de buffer más fuerte Pero en general Para pvp Me parece espectacular Y entiendo Que mucha gente Diga que está Está muy fuerte La verdad Muy 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 fuerte Baja defensa en área Dispelea de buffos en área Con probabilidad Evidentemente Pero bueno Puede hacerlo Y también Como estáis viendo por aquí Pues mete incapacidad en área Que incrementa el daño Que recibes en un 50% Y mete stun en área Que está 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 boosted Está muy boosted Y por último El otro personaje Que se va a quedar En esta tier Este va a ser El último personaje De esta tier Es Lotus ¿Vale? No, Lotus no Perdón Yami Sé que esto le va a molestar A algunas personas Yami Seasonal Pero cómo puede Pero cómo puede Yami Seasonal Es que Es que no puedo poner A los dos Yami's arriba Y el otro está muy roto Es que este juego Tiene un problema Y es que no puedes llevar A dos Yami's en el mismo equipo Y el otro está más roto Es lo que hay El otro está muy roto Exageradamente roto Entonces Este se queda aquí De hecho tengo intención De hacer un vídeo De cuál es el mejor Yami Y explicaroslo más en profundidad Este se va a quedar aquí Muy fuerte Más centrado también En lo que es debufar Bloqueas healing Que esto es muy interesante Seguramente en algunos eventos Será realmente increíble Estoy seguro Te da Te bustea la cantidad De orbes que consigues Lo cual está muy bien Y también silencia Con la ulti Solo tienen pocos personajes Elimina barrera Que también es bastante fuerte Teniendo en cuenta Algunos personajes En el PvP Y demás Pero creo que es peor Que el otro Yami Entonces se queda aquí No hay más Esto lo explicaré Más en profundidad En otro vídeo Creo que El otro Yami Es mejor Con mucha diferencia Con bastante diferencia Y luego Por otro lado Ya nos ponemos En los mejores personajes Del juego Vamos a centrarnos En el mejor DPS Single target Que Me atrevería a decir Que es Es que son los dos Muy buenos Los dos Es que encima El problema es que Comparten atributo También Uno de estos dos Quizá debería irse a ese Pero los dos son una bestia El Asta Seasonal Y el Yami No tienen ningún tipo de sentido De verdad No tienen ningún tipo de sentido Con Asta Dándote turnos extra Lo cual es una auténtica barbaridad No ocurre siempre Porque Depende de que el rival Este con X cantidad de vida No ocurre siempre Pero puede ocurrir Entonces es súper bien Dándote esos turnos adicionales También con el básico Esos ataques adicionales Perdón Y aumentándote El turno O sea Acelerándote los turnos Es una bestia O sea Para limpiar contenido Creo que esto es una bestia Pero es que este Yami también Tiene de los pocos ataques En área de los SSR Que mete blip Que mete blip Y luego tiene una habilidad Que si el enemigo está Sangrando Que es el blip Estunea Es una barbaridad Es una barbaridad Aparte Pues tiene mecánicas Que hace que Que sea más fuerte Contra bosses Pues hace más daño Contra bosses Hace más daño Contra bosses Según tengo entendido Con la pasiva Aquí estáis viendo 7% extra de daño Contra bosses Contra bosses es muy bueno Si tiene un buffo Incrementa el daño Con los ataques combinados Incrementa el crit rate De los aliados Con la ulti Y mete luego la ulti Con lo cual tienes más chance De meter el crítico Y también mete el blip Es muy bestia Es Muy 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 bestia Este personaje De verdad Tanto el yami como el asta Son los mejores dps Desde el juego Y me da rabia Porque los dos son rojos Podrían haber hecho Al asta verde O algo por el estilo Y sería una delicia Pero son los mejores Y eso sí que es Indegable Creo yo O sea yo creo que eso No hay No hay dudas Yo creo que ahí no Mira que me duele decirlo Porque es como Llevamos solo 5 días de juego Creo que aquí no hay dudas Sali El mejor support del juego Es una bestia Es una bestia Es una auténtica barbaridad Acelera la stamina Sube la Sube los buffos El nivel de los buffos Es espectacular Level 4 En magic attack Y en crit rate Que en este caso Es un pequeño Esto es Un poco me Pero bueno Se cura Se cura así sola Con los básicos Pero esto tiene Un pequeño problema Y es que por si no lo sabéis Asta Y evidentemente es algo Que está muy bien hecho Asta no tiene ataque mágico Entonces Este personaje Buffea ataque mágico Para Asta este support No sirve Para Asta sirve William ¿Vale? Si quieres supportear a Asta El mejor personaje Para supportear a Asta Es William Si quieres supportear A cualquier otro personaje Sali Le pasa por encima Porque encima lo hace A A todos los enemigos Vaya A todos los aliados Perdón Es muy bestia Es muy 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 bestia Aparte incrementa La duración de los efectos Durante dos turnos Que esto si te metes Un buffo antes Pues te va a ayudar muchísimo Incrementa el ataque Aquí si con la ulti Si que incrementa el ataque Y el ataque mágico Pero insisto Se ve un poco Mermado Porque Asta No lo aprovecha tanto Para Asta El mejor supporte Es William Pero para el resto De personajes del juego Sali es mejor Y aparte con el ataque Combinado Incrementa la estamina Que también está muy bien Tienes un 50% solo Pero incrementa la estamina Entonces es muy fuerte Las pasivas incrementan La recuperación de vida Equivalente a la vida máxima Lo cual está también Bastante bien Incrementa el ataque Bueno incrementa todos los ataques En Del special level El 1 O sea está muy bien Está muy bien O sea esto Esto básicamente Te está bufeando Mucho más No sé Es muy buen personaje El mejor support Creo que con bastante diferencia Y ya estaría Mimosa Está aquí Única y exclusivamente Porque es el único healer SSR del juego Y he decidido Que en la tier más alta Tiene que haber Un personaje de cada De cada clase Y ahí se va a quedar Mimosa es muy buena Pero de nuevo Creo que de momento El healing No está tan aprovechado Como otras mecánicas En el juego Así que Muy fuerte Con la ulti Revive Y luego con la pasiva También ayuda Vaya Es súper súper interesante Este personaje Y mete buen healing Pero de nuevo Le falta escalado Evidentemente Todas sus habilidades Escalan con el ataque mágico Si no la equipas bien Pues va a curar Mucho menos De hecho A día de hoy Normalmente Lo más normal Es que te peguen Más de lo que te curas Y eso no va a ser normal Más adelante Así que El personaje es muy bueno Y hace que Recuperes En ciertos momentos Puntos de habilidad Lo cual está muy bien Muy interesante Y cura constantemente Muy fuerte Pero el healing Pues bueno Se ha visto un poco Nerfeado Diría yo Y finalmente El mejor De buffer Del juego Que sería Lotus Muy bueno Baja la stamina Que esto Como os había mencionado Pues en cualquier caso En cualquier juego Tener más turnos Que el rival Es mejor En cualquier juego Por turnos Tener más turnos Que el rival Es mejor Y este personaje Va a bajar la stamina De los rivales Con los básicos En área Una barbaridad Va a bajar De las resistencias Y con la ulti Va a bajar De la speed A todos los enemigos Y con el ataque Combinado Baja más la stamina Es una barbaridad Es muy bueno Es muy bueno Exageradamente bueno Así que Poco que decir Para PvP Sobre todo Es lo que más Sensación me da De que es Excepcionalmente fuerte Pero en cualquier contexto Yo creo que este es El mejor debuffer Del juego Con diferencia Y finalmente El mejor tanque A mi forma de ver El tema de la barrera Creo que ayuda muchísimo Como os he mencionado Es mejor mitigar Que curar Ahora mismo Te da Inmunidad a los debuffos Lo cual está también Y muy Pero que muy interesante Te lo da durante dos turnos A todos los aliados Y el único problema Que le veo Respecto a Mars Que creo que Mars Es superior a A Rades En este aspecto Es que el taunt Solo lo vas a meter Con el ataque combinado Y Si que es cierto Que lo vas a meter siempre Pero solo con el ataque combinado Mientras que Mars lo hace siempre Con los básicos Todo el rato Todo el rato Todo el rato Entonces ese es un pequeño problema Que tiene Rades Pero en general Es muy fuerte Muy 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 fuerte Así que sin más Poco que decir Al respecto Esta sería la tier list Yo creo que A pesar de que De que insisto Creo que está totalmente incompleta Pues he intentado justificar Por qué he puesto A cada personaje En cada punto Sigo diciendo que Algunos de los que están Por abajo Estoy seguro Que más adelante Serán increíblemente fuertes Pero así se tiene que quedar Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Si ha sido así No olvidéis de darle un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De Black Clover Mobile Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Adiós adiós ¡Suscríbete al canal!